Pensamiento inspirado por el oso.com Mejor no te contaré aquellas noches que por usted sufría Solo me tocaba repetir que vendrían mejores días Hoy estás en mi presencia, después de tanto tiempo Aún anhelaba este momento para decirte de frente Que de pies aún estoy, que por tu falso amor no he muerto Lo contrario, en aquellos tiempos cuando gritaba a los cuatro vientos Que sin tu amor mi vida no pegaría Porque la tristeza y la soledad mi alma consumiría ¿Qué tan equívoca estabas? Hoy veo otra alborada y quisiera decirte ¿Para qué volviste si ya tengo reemplazo en lo que un día fue tu almohada? Y así morirá un atardecer, caerá el ocaso Así caerá una pasión mal correspondida en otros brazos Y a la alborada será una nueva historia de amor Y de entrega al placer Mejor no te contaré Aquellas noches que por usted sufría Solo me tocaba repetir que vendrían mejores días Saludos a amigos si te gustó esta poesía inspirada por el oso.com Vamos anímate, suscríbete a este canal No olvides activar la campanita de notificaciones Para cuando el oso.com suba un verso pensamiento o poesía Y tengas el tiempo puedas saber ¡Gracias! ¡Gracias!